Permiso maestro, quiero contarles que esta área de ópera tan conocida que es de Puccini, de Turandot, se ha cantado en el mundo entero. Al gran Pavorotti, el público en Italia cantaba con él justamente la parte del coro, que si ustedes la saben y se acuerdan la canten conmigo. La saben maestro, música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!